de temas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó hoy que entre 2006 y lo que va de 2011 se han reportado 8,898 muertos que no han sido identificados y alrededor de 5,400 personas como extraviadas o ausentes. Ese es el reporte. La CNDH precisó que del total de personas extraviadas 3,457 son hombres, 1,885 mujeres, mientras que de los 55 restantes aún no se cuenta con información. En todos los casos se continúa investigando para conocer el paradero de estas personas y poder brindar información a sus familiares. En tanto, de los fallecidos se informó que las principales causas de muerte son accidentes en vía pública, padecimiento de alguna enfermedad y muertes violentas. En ese orden, la Comisión también señaló que estos datos fueron aportados por las Procuradurías Estatales, así como por los servicios médicos forenses de cada entidad. En otros temas, de acuerdo con el último censo de población realizado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, en México existen más de cuatro millones y medio de personas con algún tipo de discapacidad, a lo que representa el 4.5% de la población. Más del 50% de ellos tienen problemas motrices y de movimiento, mientras que el resto son problemas visuales, auditivos, mentales o de lenguaje. Sin embargo, hay organizaciones que se encargan de brindarles apoyo. Vida Independiente es una de ellas. Tomar el control de su propia vida, sin barreras, obstáculos, sin prejuicios. Vida Independiente es una organización que imparte talleres para personas con capacidades diferentes para reinsertarlos a la vida social y productiva. Imparte cursos sobre el uso correcto de la silla de ruedas, pero también de apoyo psicológico, la parte más complicada de afrontar ante el golpe que implica un cambio de estas magnitudes. Vida Independiente tiene presencia en México y América Latina y su lucha va encaminada a que las personas rompan con los paradigmas paternalistas y se propicie así un cambio en la actitud con nuevas habilidades, conocimientos, técnicas e ideología, como tomando el control de su propia vida. Para Milenio Noticias, Jesús Baena. Por supuesto, una labor titánica lo que esto representa y eso también quiero agradecerle esta noche a Santiago Velázquez, presidente de Vida Independiente, que nos acompaña en el estudio. Santiago, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí. Buenas noches. Gracias por la invitación. Pues aquí estamos presentes para difundir este proyecto tan hermoso que se está manejando ahorita en México principalmente, pero ya estamos abriendo puertas en América Latina y próximamente en Cuba. Qué impresionante el trabajo que hacen. Santiago, yo quisiera comenzar preguntándote, que a lo mejor es un poco fuera del lugar, pero ¿qué es lo más difícil de enfrentar? Tú tienes, eres una persona con problemas físicos que ha salido adelante y además encabezas una organización de la que mucha gente ha salido adelante. Pero ¿qué es lo más difícil en esta circunstancia? Lo más difícil en el caso de las personas con discapacidad física es enfrentarnos a nosotros mismos. Es difícil entender que después de un cambio de vida como el que se nos presenta, la única alternativa que nos queda en principio es luchar, es tener actitud ante la sociedad y ante el resto de lo que implica para una persona con discapacidad un proyecto de vida. Entonces, enfrentarse a uno mismo, decir pues soy un flojo, soy un atendido, soy una persona que ya va tendiendo al chantaje, al paternalismo y a todo ese tipo de situaciones que normalmente se da y como te ve la sociedad hacia ti, pues son como piedritas que se te van subiendo a la espalda y después finalmente es muy difícil salir adelante. Entonces, para nosotros como organización en principio es atacar, atacar de esa forma que la persona se enfrente a sí mismo y inicie con una nueva actitud ante la vida. Eso es para uno mismo. Ya decías tú, hay circunstancias también externas que te van poniendo piedritas en la espalda. Una ciudad, por ejemplo, la Ciudad de México y no digamos el resto del país, es una ciudad que no le permite. Totalmente inaccesible. Totalmente inaccesible. Sí, pero yo creo que en estos momentos ya, como siempre les digo a los chicos o a los grupos, cuando los contacto por primera vez, que pues a quién le toca lograr ese tipo de derechos, lograr que las ciudades sean accesibles y todo eso. En principio a los más afectados, que son a las personas con discapacidad, a nosotros mismos. O sea, porque a veces la sociedad en parte trata como de tener una pequeña actitud para ver cómo nos ayuda y si nosotros no estamos afuera luchando y buscando la oportunidad que realmente necesitamos, pues esto va a complicar la situación. Entonces, vamos a seguir desde nuestra casa pegando de gritos que se abran, que se construyan barreras, digo, que se construyan rampas o que se hagan accesible a esta ciudad. Entonces, va a ser complicado. Tenemos que luchar y eso es lo que hace en principio vida independiente. Lograr que la persona con discapacidad se vuelva un guerrero, se vuelva un gestor, se vuelva una persona digna ante su familia y ante el resto de la sociedad. Es un espacio que hemos venido perdiendo durante mucho tiempo y que pues ahora lo tenemos que recobrar a través de esta filosofía que es la de vida independiente. Yo quiero mencionar, Santiago, tu organización en conjunto con otra más, le ha dado trabajo a mucha gente. Sí, de eso te quiero hablar. La alianza que tenemos ahorita con otras fundaciones ha sido un éxito total. Te quiero adelantar que en principio las organizaciones de la sociedad civil es muy complicado hacer una verdadera alianza y nosotros lo hemos logrado a través de este tipo de alianzas y hemos logrado insertar a personas con discapacidad en el tema laboral. ¿Dónde, por ejemplo? Ahorita lo tenemos, por ejemplo, con quien tenemos el proyecto más fuerte es con EULET, una empresa española que ahorita ya está prácticamente contratando a todas las personas con discapacidad que estamos capacitando. Entonces, nos vamos a ampliar. De hecho, ese es un mensaje que quiero dar a conocer en esta noche. Ya vida independiente se va a abrir, se va a multiplicar en todas las partes de la República precisamente para contactar a la persona con discapacidad, inculcar en la filosofía de vida independiente y posteriormente a través de estas alianzas lograr la integración laboral de esta persona con discapacidad para que finalmente logre dos temas importantes, un sueldo digno y un salario digno, digo, un trabajo digno. ¿Dónde, antes de pasar a otro detalle? Ustedes ya tienen presencia no solo en México y le estás diciendo, se van a ampliar a toda la República, a todo el país, pero además ya tienen presencia también en... En Colombia tenemos, en Panamá estuvimos hace dos meses y lo más fuerte y lo más importante creo que para nuestra organización va a ser el reto de llegar a Cuba. Cuba tiene la fama de tener el centro de integración, el SIREN que le llaman, es un centro de rehabilitación muy fuerte en toda América Latina y en todas partes del mundo. Entonces, yo próximamente quisiera vernos frente a frente al SIREN porque yo no me cabe la menor duda que el trabajo que hacemos nosotros a través de nuestra filosofía es mucho mejor que el que está dando ahorita en estos momentos Cuba. Entonces, para nosotros es una oportunidad de oro llegar a estos lugares y en mayo vamos a estar ahí. ¿A dónde puede contactarlos la gente, Santiago, para que se acerque, para que entienda que no es solamente quedarse postrado en la cama o detenerse frente a la vida? ¿Dónde los pueden contactar? Nos puede contactar vía internet. Tenemos la dirección en la pantalla en un momento, sí. Sí, es santiago.arroba.videindependientemexico.org, que es una de las principales, o fundación, en vez de poner Santiago, son las principales. El celular que es de un servidor, porque yo lo hago por primera vez el contacto cuando una organización, una institución nos quiere contactar para que podamos llevar a cabo este programa en su municipio, en su estado, lo hacemos vía telefónica y les doy mi celular que es el 5521-06-0787 o el de la oficina que es 4171-1220, aquí mismo en la Ciudad de México. O por Facebook pueden nada más buscar Vía Independiente México y ahí pueden contactarnos a nosotros. ¿Los particulares también pueden contactarlos? Sí, sí, totalmente. Este es un mensaje para todo el resto de la sociedad con discapacidad. Ya no podemos estar encerrados. Yo creo que si por algo nos quedamos en esta vida, pues yo creo que ese algo debe ser algo con dignidad, algo con actitud. Entonces, eso es una pequeña muestra de lo que hacemos, pero lo que se hace es tan interesante que después dices, pues bendita discapacidad. A veces me han criticado, pero después cuando ya son libres, cuando tienen la total libertad e independencia, dicen, oye, pues no tiene chiste. Hay otra vida también. Hay otra vida y muy interesante. Santiago, gracias por estar aquí. Buenas noches. Ya está el mensaje ahí. Bueno, pues felicidades y mucho éxito en esta nueva empresa. Seguro que así lo vamos a lograr y muchas gracias por estar aquí. Gracias, Santiago. Buenas noches. Gracias. Bueno, con esto hacemos un corte al regresar los detalles del homenaje al Papa Juan Pablo II.